Con motivo del Día de la Candelaria se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México el Tercer Festival del Tamal. Más de 20.000 tamales de 19 sabores y 5.000 litros de atole fueron repartidos en la explanada del Zócalo Capitalino desde las 10.30 horas. Estamos aquí en el Tercer Festival del Tamal, donde 40 comedores comunitarios y comedores públicos trajeron aquí diferente variedad de tamales. Está el tradicional tamal verde, costilla de nopales, dulce de piña, frijol de carne, champiñones con queso, cochinita, verde con verdolagas, oaxaqueño, veracruzano, sacahuil, queso con espinacas, oaxaqueños, costilla con champiñón, pipián, calabacitas, chapanecos, chilorio con frijol y queso manchego, ate con queso, raja con cremas y arroz con leche. En el evento estuvo presente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien aprovechó para convivir con la gente. El 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria o Día de la Luz en México y varios países del mundo. Esta fiesta religiosa tiene sus orígenes en los pasajes bíblicos de la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto. Notimex